Buenos Días Buenos Días Buenos Días No es que esto no haya sido en otra época Pero hubo como una pausa en la cual no se miraba Más chavalos y chavalas Queriendo tratar de transmitir sus emociones Pero de manera muy coloquial O de manera muy jovial O de manera muy autodidacta lo hacen La importancia de poder conocer estructura Una guía, una temática Una metodología Un género literario Y vos no sabes que género estás escribiendo Obviamente te permiten El poder tener un mejor desarrollo Hablemos de estos talleres literarios Bueno Giovanni Como vos decís Muchos jóvenes y adultos Están incursionando en la literatura Escribiendo cuentos Poemas Ensayos Y como vos decís Empiezan con la poesía Y empiezan a escribir Tal vez en versos libres O empiezan a escribir Con poesía estructurada Pero ellos tal vez no tienen El conocimiento Del nombre del género literario No saben si es versos blancos No se sabe si es un soneto El que están escribiendo O una décima Por eso Exactamente Entonces es necesario Que el joven Asista a los talleres literarios Para que tenga conocimiento De las técnicas Los géneros Los estilos Y la forma de crear figuras literarias Ok Al inicio Todos empezamos con un gran Con gran energía Con gran furor Con gran entusiasmo Mucho ánimo Porque estamos en la secundaria Porque nos gustó alguien Los poemas románticos Los poemas comunes Esa es la primera guía En la cual pues Todos impulsan a escribir algo Luego Como fue en tu caso Y hemos platicado varias veces Hay un proceso Donde vos descubrís Que es lo que más te agrada hacer También ese proceso de descubrir Es muy importante Porque los talleres literarios Te ayudan para que descubras En cuáles En cuáles Los luchos En cuáles Algo que te encanta Y no solamente Es para descubrir El estilo literario Sino para conocer La obra De tanto autores nicaragüenses Como autores internacionales Que te puedan ser Una guía O una influencia En tu estilo literario Por ejemplo Se puede iniciar Con el proceso histórico El origen De cómo inició todo Para así Entrar a un proceso De técnica Y eso en los talleres Se va aplicando Se aplica Se aplica el ejercicio literario Se les pone a hacer Un poema O se les pone a hacer Un micro cuento Por decir así Pero en sí Cuando les enseñas Por ejemplo Cómo es el origen Del soneto Entonces Empiezan a practicar Un nuevo estilo De poesía Estructurado Y ven la diferencia Cuando iniciaron A escribir Un verso libre A escribir Un verso estructurado Entonces Ellos ven la importancia Que es conocer Todos los estilos literarios A través del taller literario Todos los poetas Reconocidos De Néstor de Nicaragua Yoconda Bell Y Iván Uriarte Pasaron por talleres literarios Con Ernesto Cardenal Juan Show Y eso les sirvió Mucho para tener Una fructífera carrera literaria Entonces Los jóvenes Tanto adultos Como jóvenes Es necesario Que asistan A los talleres literarios Y tengan el conocimiento De todos esos géneros Todos esos estilos Que les va a servir En una futura carrera En la poesía Oye, hay un interesante Que han mencionado El hecho de que Grandes luminarias De la literatura De nuestro país Han sido Obviamente guiadas En su momento Para poder Obviamente tener Esa ayuda Esa estructura Ese camino El cual les permite Hacer lo que lograron Y lo que siguen haciendo Todavía Y que se les abre El puerto a nivel internacional De manera increíble Pero también Muchos De manera empírica Porque comienzan a escribir Y usted va a decir Es que Es todo lo contrario Es raro Pero o sea Muchos de los que escriben No les gusta a nivel Y vos decías Algo muy interesante Oíme ¿Cómo vas a escribir A futuro? Pues si no conoces La literatura nacional Si no conoces Una literatura nacional A los autores A los autores distinto A los autores En Europa Pero muchos Pero muchos de los que escriben Al inicio No les gusta leer Porque lo hacen De manera como Que lo que viene A mi mente Lo plasmo Así es Y los talleres A los autores Es más que la importancia De leer Exacto Y ese es un punto Muy importante Porque la mayoría De los jóvenes Como decimos No les gusta leer O les gusta más Escribir Que leer Pero no leen Autores No leen a poetas Que les pueda ayudar A un rendimiento Más fructífero Como te decía Entonces Los talleres Es lo que nosotros planteamos Por ejemplo Recientemente Tuve un taller Con jóvenes De secundaria Entonces Lo que les implementé A ellos Fue la lectura Primeramente Tenían un poco De deficiencia En la lectura Pero lo de la lectura Les ayudó bastante A lo que es escribir Porque si ellos Tenían deficiencia En la lectura No iban a poder Expresar Su sentimiento A través de su escrito Entonces Ese es uno De los valores Importantes Para los que asistieron A un taller Y después Procedí A lo que es La enseñanza Del estilo literario En la que ellos Podían plasmar Su poema En un estilo diferente Entonces Ese punto Es muy importante Que los jóvenes Que asistieron A los talleres Lean Autores diferentes Lean a Rubén Darío Lean a Alfonso Cortés Lean a Mariana Sansón Pues los grandes autores Porque eso les va a servir De mucho En su carrera literaria Entonces Los talleres literarios Te permiten Llevar esa estructura Esa guía Esa enseñanza Los métodos Esos métodos Esos métodos Que sirven de mucho Porque así No es lo mismo Escribir un microcuento A escribir un cuento Entonces El taller literario Te ayuda A ver la diferencia De cada cosa Y ir conociendo Poco a poco Ese camino Que te va a llevar A escribir Cada estilo Literario Yo me acuerdo Que en el colegio Cuando me enseñaban Esta parte De la lengua Literatura Que era muy aparte De español Antes estaba dividida Te daban una estructura Donde vos Te conocías La importancia De saber De que no solo Es escribir Y darle nombre A lo que estás escribiendo Sea un poema Sea una fábula Sea una narrativa Sea un relato Sea una novela El hecho también De saber De que no solo es De un inicio Y un fin Con un desarrollo El hecho también De darle importancia A un prólogo El hecho de saber De que te tiene Que tener una contraparte O una contraportada El epílogo El epílogo Exacto El hecho de poder saber Que tienes que llevar Un índice O un indicador O una biografía Un dato En el cual te dice De donde pudiste Inspirarte Una reseña Todo eso va En lo que vos vas a escribir Desde un pequeño poema Desde un libro Que puedes sacar De poemario Como vos lo hiciste Hace unos años Hasta lo que puede ser Perfectamente Una narrativa Una novela Porque eso es parte De la estructura Así es En los talleres Y eso también En los talleres se ve Se les enseña también El método Que tal vez El que escribe poesía No puede escribir Un micro relato Y el que escribe Un micro relato No puede escribir Un poema Entonces En los talleres Se les enseña Totalmente eso Y es un reto Bastante duro Porque ellos están Acostumbrados Por decir Escribe el micro relato Sin pensar en una estructura En una métrica Solo en cuantas palabras Solo en cuantas palabras Un micro relato Sí, exacto Entonces El que escribe poesía También tiene el reto De escribir un micro cuento Y no Estoy acostumbrado A escribir la poesía Con una estructura Con una métrica Exacta De once En decasílabos Pero en sí El taller Eso es lo que nosotros plasmamos Que el que escriba En un estilo Aprenda Los otros estilos Que es muy importante Que es muy importante Y tenga ese conocimiento Entonces Ese es el reto Y tanto jóvenes Como en adultos Porque me he topado Con adultos Que dicen que no pueden Escribir Este Un ¿Cómo se llama? Décima Por decir así O un cuento Largo O una novela Pero sí pueden escribir Poesía libre Y pueden escribir Un micro relato Y algo muy importante De esto Es que esto no solo va dirigido A todo aquel que está En el mundo literario Esto va dirigido A toda aquella persona Que quiera escribir Que quiera hacer su biografía Que quiera también El hacer sus notas El que quiera ir haciendo Unos apuntes de su vida Y que en su momento Pues si se le da la oportunidad El poder transmitir esto Desde una plataforma Sea en la parte tecnológica Sea en la parte física Con un libro Porque esto te permite Poder crecer Y también te permite Poder saber Cómo es un proceso literario Sí Otro punto Que también tocamos En un taller literario Es que Qué querés comunicar Qué querés expresar Qué querés transmitir No es que Me den inspiración Voy a escribir Por decir Te amo mucho Te querés transmitir Algo romántico Pero a quién Quieres dirigirlo Y no es lo mismo Como lo transmitía Como se le llama Exacto Porque te amo mucho Puede ser que se lo dediques A su mamá O alguna novia O sea Tiene mucho significado Entonces Eso es lo que vemos También en un taller Qué querés transmitir Qué querés Contagiar con tu escrito Y también La forma de reacción Como vos decís Para los ensayistas Para los prologuistas Es necesario Que es muy importante Esto Oíme Mi estimado Harley ¿Cómo se puede contactar Con vos Para todos aquellos Que quieran llevar A cabo estos talleres? Bueno Pueden buscarme Como Harley Esel 8230 6353 Y también Pueden buscar La página de Facebook También Harley Esel O Poetas de Sangre y Miel He estado ya En contacto Con muchos jóvenes He brindado talleres En varias universidades Y también De forma particular Ok Muchísimas gracias Muchas gracias Y siempre a Canal 12 Así nos vamos a una pausa Y venimos con más invitados Este lunes Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web www. Canal 12 Punto Con Punto Ni